La selección peruana igualó 2-2 ante Paraguay en Asunción por la primera fecha de eliminatorias a Qatar 2022. El elenco peruano logró abrir el marcador con gol de Ander Carrillo, pero luego apareció Ángel Romero para poner su doblete y remontar el marcador. No obstante, la culebra nuevamente se hizo presente en Asunción y puso su doble sello en Defensores del Chaco para quedarse con un punto de visita. Es por ello que acá te dejamos algunas reacciones de la prensa internacional tras este compromiso. Comenzamos con la prensa paraguaya, quienes en la mayoría de sus diarios culpan a la defensa guaraníe y a los errores que hubo luego de estar con el marcador por delante. Y es que a los pocos minutos fue la igualdad peruana que dejó muy molestos a los paraguayos. Ahora les viene Venezuela en condición de visita, por lo que hay mucha incertidumbre. En relación a la prensa de Sudamérica, vemos a Globo Esporte de Brasil que valora el empate de visita de Perú. La prensa chilena también se hizo presente y saben del logro de la bicolor al sumar un punto en condición de visita. La prensa argentina le pone metáforas a los dobletes de André Carrillo y Ángel Romero, que regalaron emociones en la parte final del encuentro. En Uruguay destacan la actuación de la culebra que con sus goles rescató el empate en Asunción. Yéndonos al lado más internacional, catalogan a André Carrillo como la imagen de Paolo Guerrero en el diario AS. Mientras que en el diario Marca saben del emocionante encuentro que se vivió en Asunción y los cuatro goles que se gritaron en defensores del Chaco. Ahora, la selección peruana afrontará un nuevo duelo ante Brasil por la segunda fecha de las eliminatorias Qatar 2022 en Lima. ¿Cómo crees que le irá la bicolor en este compromiso? ¿Qué errores debes solucionar en estos días para poder sacar un resultado valioso ante la canarinha? Te leemos en los comentarios.